¡Qué bueno que regresas después de 11 años! ¡Esto era de antes! Esto era de antes. Y te va a tocar ver el nuevo modelo de tienda. Ahorita estamos remodelando. La relación con mi exesposo, Toño, es muy buena y es de complicidad. A los dos nos encanta trabajar. Entonces, mutuamente nos apoyamos, nos ayudamos, nos damos consejos, etc. Esta vez me toca a mí visitar su café porque lo está remodelando. Entonces, quiere platicarme, quiere saber mi opinión, si me gusta la decoración, lo que va a poner, la distribución del lugar. Entonces, me encanta que me involucre. Yo también lo involucro a veces en mis negocios cuando quiero su opinión o algo que me apoye con alguna llamada, un contacto o tal, lo cual me encanta. Y esta terraza, como puedes ver, es privilegiada porque tienes toda la vista a Bellas Artes, al edificio de Correos, a la Alameda. Y la verdad, a la gente le gusta mucho venir aquí a tomar un cafecito. Oye, ¿y que en la mañana, con el sol, se sientan más en sombras? Hay dos áreas de sombras y abajo de la pérgola también. Ok. Y la idea es cubrirse un poquito del sol en el transcurso de la mañana. Pero en la tarde, que ya no hay sol, toda la barra es la que tiene su éxito porque quieren estar viendo hacia allá. Oye, ¿y el atardecer hacia dónde es? Hacia allá. Se ve espectacular. Y también está padre y se ve toda la ciudad. Muy bonito. No, guau. Y esa es la Alameda, ¿no? Parque de la Alameda. Qué preciosura. Bellas Artes y Correos. Ahí siento como carruajes, andar. Te remontas, ¿verdad? Sí, totalmente. Oye, bueno, ¿y cuáles son los cambios que le estás haciendo? Bueno, acá adentro está la parte que se va a remodelar. Ok. Si quieres, te la enseño. Sí, sí. No te vayas a espantar, ¿eh? A ver. Te voy a enseñar realmente lo que estamos remodelando. Ok. Guau. Vas, te voy a invitar a que regreses cuando ya esté terminado. Aquí van las barras de servicio. Van a ir un par de mesas. Ok. También aprovechamos estas ventanas porque sigues con la vista. Claro. Increíble. Y yo creo que en dos semanas vamos a estar listos para que puedas venir a verlo. Oye, es un espacio enorme. Sí, es bastante grande y bueno, aunque te tengo que decir que falta un poco de espacio porque a la gente le gusta mucho precisamente por la vista y hay fines de semana que nos faltan. Que me dices que hay fila, ¿no? En la tienda en la que está. Sí, a veces llega hasta las escaleras. ¡Ay, qué emoción! Se me ocurrió que es un punto estratégico, básico para cualquier turista, ya sea turista mexicano o turista extranjero, que vaya, se tome un café con esa vista de Bellas Artes, es que es espectacular. Entonces, que haga alianzas, estrategias, algo con agencias de viajes, me parece una gran idea. ¿No es como un spot muy icónico en el que pudieras hacer alianzas con agencias de viajes, con los camiones que van corriéndose por la ciudad? Gran parte de nuestros clientes son turistas y ya tenemos algunos agentes que nos traen a sus turistas por acá. ¡Ah, qué bueno! ¡Súper! Y tu café va a estar como... porque hay otro en Revolución, ¿no? Sí, enfrente del Monumento a la Revolución. Increíble. Entonces, que estén como... Estamos buscando espacios icónicos para ubicar ahí los cafés. ¡Me encanta! ¡Ay, no! ¡Felicidades! Que siga siendo un éxito. No, hombre. Porque ya es, pero ahora con la remodelación... Es tuyo también. Pues más. ¡Ay, gracias! Las relaciones se tienen que transformar. No necesariamente se tienen que destruir. Entonces, la transformación que hemos hecho de esposos a exesposos ha sido algo muy bonito.